En Buena Esperanza, en Revolución desde el Cine, la Cinemática Nacional te invita a ser parte del ciclo de cine Madre Tierra. Celebremos la armonía de la naturaleza con nuestro planeta, plasmados en grandiosos documentales y películas animadas de España, Francia y Alemania. Unite a este ciclo de cine del 13 al 30 de abril en las diferentes plazas y parques de la capital, con el Cinemóvil 19 de julio de la Cinemática Nacional. ¡Totalmente gratis! Seguí la programación en nuestras redes sociales y en el sitio web www.cinemateca.gov.ni ¡Seguimos cambiando Nicaragua! ¡Vamos adelante! ¡Trabajo y paz! ¡Amor a Nicaragua!